Hola buenas a todos, aquí José Comentando una vez más, estamos acá en un pequeño gameplay, en un juego que ya lo subí una vez, que se llama BloodKD3D, que es este modo de juego que no solamente se puede jugar con la chita, vamos a ver, vamos a meternos a este equipo, acá me elijo la chita, ahí está la chita, vamos, tengo Caramelius, oh me mató, oh no me, muerte por muerte, o sea, me mató y yo la maté, vuela poca vez, vuela guacho, por dos mira, entramos como intrusos, por dos, por dos, nos escapamos, ahí es la gran épica escapada eh, oh me re bajó ese, y para acá, y para acá, y me mata, y me mata, y me mata, wow, que está aquí la gorra, wow, me mataste pero te maté, y me mata, ¿qué pasa? Puto... Y me mata, que saque la gorra, viejo de leche. Y... ¡Ole! ¡Oh, mato! Jugando a bloco game 3D, 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 3D Bueno, va a tener un botín ¡Baja, bachur, baja, bachur! Campero, ¿eh? ¡Jode! Soy campito. ¿Ve por 3? ¿Por 4? No, porque siempre por 4 me van. Ven conmigo, ven conmigo, ven, ven conmigo. Oh, me rebajo el chino ese. Voy a poner spam. Oh, me voy a bajar. Quería escapar. ¡Una! Me escapo, porque me escapo. Por 2. Por 3. ¿Habrá por 4? Primero, ¿En moro? Vamos a ir, vamos. No, no... No, vamos. ¿En muerto? ¿Enraisاه 있는데? Gracias.